Hola hoy te hablaré de, diabetes, tema a desarrollar. Diabetes tipo 2, 5 preguntas que las personas con diabetes tipo 2 respondida todos los días. La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy debilitante e inconveniente. Cualquiera que se relacione con esta condición sabe que puede ser muy frustrante a veces. Si usted está viviendo con diabetes, entonces usted puede relacionarse con ciertas las 5 preguntas que siguen. ¿Lo mantiene despierto por la noche? Hay una serie de cosas que se pueden mantener despiertos durante la noche. Pero vamos a hablar de lo que es importante para usted. El hecho es que usted no tiene absolutamente ni idea de cómo va a ir al día siguiente. Ya sea que usted será alto o bajo. Muy rara vez son usted equilibrado, y esto puede ser extremadamente frustrante. De hecho, es posible que haya estado viviendo con diabetes durante tanto tiempo que te has olvidado de lo bueno se siente. ¿Cuáles son sus mejores 3 frustraciones diarias? 1. Su tratamiento diario. Diabetes del adulto, tipo 2, por lo general viene en tarde en la vida. Lamentablemente, usted ha creado algunos hábitos que usted preferiría olvidar. Un hábito que no está acostumbrado a estar tomando medicamentos todos único que puede incluir de 3 a 4 inyecciones de insulina todos los días. 3 a 4 pinchazos en los dedos. Ouch. 2. El costo. Costes sanitarios para la diabetes tipo 2 se ubica en la parte superior. Además de las recetas mensuales, no están poniendo a prueba las tiras, lancetas, tabletas de glucosa, etc. Por no mencionar el cambio total en la dieta. Y todos sabemos que la alimentación saludable es comida cara. 3. La montaña rusa. Si pudiera ser alta todo el tiempo, eso estaría bien. Desafortunadamente la gestión de azúcar en sangre es muy duro. Es una montaña rusa. Una día usted es alta, y la próxima vez que son bajos. Estos cambios son molestos. ¿Qué es un día para ti? Su día es muy diferente de la persona promedio. En primer lugar, usted tiene que planificar todo alrededor de sus comidas. Nunca tuviste que hacer esto hasta ahora. En segundo lugar, tiene que haber algún tipo de ejercicio incluido en su día. ¿Quién quiere hacer eso? Por último, está la falta total de energía. No se puede hacer todo lo que solías, porque está cansado todo el tiempo. ¿Quién es usted, Madhat? Algunas personas están enojados con el médico y todo el centro de asistencia sanitaria. Otros están enojados con la indiferencia de la sociedad hacia las personas con diabetes. 95% de todos los casos de diabetes son tipo 2. Y la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 sabe que es 100% prevenible. Así que por dentro, y esto puede picar un poco, está realmente enojado con usted mismo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, entonces no habría un montón de cosas que usted haría diferente. ¿Qué usted secretamente, privada desear la mayoría? En privado, el número 1 lo más importante que la cantidad máxima que desea es ser normal. Para ir al restaurante sin tener que sacar sus productos para pruebas de glucosa. Para poder comer cuando quiera y como quiera. Ser normal es lo que deseas. Bueno, si te interesó este video informativo, te invito a que te suscribas a mi canal, que yo estaré subiendo más videos informativos sobre esta temática. Espero que te haya gustado este video informativo, te invito a que dejes tu comentario, y darle a me gusta, y lo compartas con tus contactos, porque puede que tú no estés pasando esta enfermedad, pero uno de tus contactos de las redes sociales capaz que tenga y este video informativo seguro que le servirá, así que ayudarlo no está mal es alentar a los problemas. Bueno me despido, gracias por ver el video, te deseo suerte y éxitos en tu vida. Chao. Chao.